Hola un saludo comunidad esta vez le vengo a grabar un task que se llama Images Tag Validation el viene en diferentes presentaciones como pueden ver aquí en este momento estoy haciendo el Still Life y luego iré con el FUT estos son super sencillos aunque pagan poco se dejan hacer una buena cantidad de veces y son tasks bastante sencillos de realizar por lo menos en este Still Life lo que nos piden es que verificamos que la imagen tenga naturaleza muerta son 5 preguntas en el quiz mode y nos va a corregir 4 para poder pasarlo obviamente si pasan las 5 van a sacar un 100% si pasan 4 irán a sacar como un 89% y si no pasan las 4 están Spellet este task nos da una, dos, tres, cuatro, cinco categorías para identificar la imagen como les dije si es naturaleza muerta puede colocarlo en Excel o en Good si es una imagen donde aparece algo con vida un objeto con vida por lo menos aquí es un animal aquí sería pur o completamente equivocado si aparece una persona es completamente equivocado porque esa persona está viva y si aparece un objeto puede ser Good o Excellent si la imagen no la vemos o se aparece muy borrosa deberemos colocarle neutral pero en este caso como son unos bolsos un objeto completamente inanimado le vamos a colocar Good vamos a revisar que les haya marcado todo va bien perfectamente perfectamente y perfectamente y avanzamos sin ningún problema vamos a darle una más para que sigan viendo aparece una chica completamente equivocado aparece una pera es Good aparece un carro es Good aunque aparece en la naturaleza le vamos a colocar Poor porque la naturaleza no está muerta unas frutas le vamos a colocar Good porque ya están muertas y unas flores le vamos a colocar Good porque ya están muertas vamos a avanzar una más un anillo un objeto es Good una silla es Good un recipiente es Good unas zapatillas es Good dulce es Good continuamos una más es Good un poco más objetos es Good pescados están muertos es Good una maleta y unos zapatos es Good unas brochas es Good bueno chicos tienen para trabajarlo espero que hayan disfrutado del video y hasta luego es Good y una una es una una es una